MISIÓN NÚMERO 9 Hola a todos, aquí Ravencry con un nuevo vídeo, Shadow Tactics, MISIÓN NÚMERO 9 En esta misión, habíamos descubierto que había un líder secreto detrás de todo esto una super conspiración y aquí tenían nuestros héroes una pequeña información en la cual descubrieron que ese líder secreto se reunía en una zona concreta entonces van a ir a por ese líder secreto y antes de eso, tienen que brindar Vale, nos encontramos en el campamento enemigo vamos a tener dividido el equipo tres por un lado y dos por el otro entonces, ahora vamos viendo como vamos jugando con uno y con otro en este lado tenemos a Mugen, a Yuki y a Hayato y en el otro lado tenemos a Iko y a Takuma empezamos con Aiko cargándonos a ese pues era el más fácil de todos, nadie lo veía, estaba ahí y luego aquí ya empezamos un poco con lo complicado escondemos a nuestros héroes ahí detrás, colocamos una trampa con Yuki y ponemos el saque ahí para que ese guardia que está caminando lo vea ¡Ey! ¡Bebida! luego con Yuki le pegamos un silbido y aquí igual, para que llegue hasta la trampa la trampa tiene que estar ahí porque es un punto ciego del otro sombrero de paja aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar la trampa escondemos el cadáver un poco hacia detrás para que el otro que se acerque lo vea colocamos el saque con Yuki pegamos un silbido doble esperamos y llega ahí este ya, como hemos despejado el camino, es fácil, nos acercamos y nos lo cargamos vamos ahí detrás de esa piedra, colocamos una trampa cuando pasen los otros tres, alertamos y mientras nos escondemos, por si acaso aquí lo que vamos a hacer es aprovechar los puntos ciegos de los enemigos para acercarnos a ese subir y cargarnoslo lo escondemos hacia detrás y aquí es pegamos el shuriken, nos cargamos con Yuki al de arriba y acto seguido tenemos que venir con Mugen y cargarnos a esos tres eso tiene que estar súper coordinado aquí colocamos la trampa, alertamos a ese que va a subir ¡hey! ¿qué pasó? ¿quién pasa por ahí? ¡ay! me mataron aquí, en esta, nos vamos hacia el otro lado y en este lado colocamos la trampa ahí que es un punto ciego y alertamos a ese guardia que estaba medio escondido aquí vamos a colocar la trampa igual y vamos a acercar al otro con el saque ¿cuál fue el punto negativo para mí? que el otro soldado se quedó el saque, no me di cuenta de eso entonces nos acercamos con Mugen arriba tiramos una piedra con Hayato para despistar y nos cargamos a ese guardia de arriba aquí colocamos una trampa y alertamos a ese para que suba y recuperar nuestra botellita aquí vamos a colocar la trampa en ese lado venimos con Mugen tiramos el saque aquí si al final son todos unos alcohólicos luego venimos con los dos ninjas aprovechando ese punto ciego le damos la orden de atacar a un civil a cada uno nos acercamos y nos los cargamos acto seguido acto seguido aprovechamos tiramos una piedra ahí con... para despistarle y generar una oportunidad de avanzar con Yuki luego nos acercamos aquí ven nos cargamos a ese nos acercamos y nos cargamos a ese aquí hay que ir corriendo no hay que ir agachado como hice yo para que no te pegue el tiro luego subimos a esa pequeña colina colocamos una trampa ahí le damos la orden a Yuki de pegar el silbido estas son cosas de timing, de coordinación porque hay que colocar el saque colocamos el saque para acercar a esos dos alertar con Yuki y cargarnos con Hayato con el shuriken al que no caiga la trampa tiene que ser todo cuadrado aprovechamos el punto ciego y pasamos a Yuki y a Hayato hacia el otro lado con Hayato nos cargamos a este civil lo escondemos luego vamos hacia esta zona colocamos una trampa alertamos a ese y nos tiramos abajo subimos ahora por la enredadera y ahí tiramos una piedra y aprovechamos y le tiramos un shuriken nos acercamos a esta zona de aquí esperamos que el civil se vaya nos cargamos al sombrero de paja y nos llevamos el cadáver lejos aquí venimos con Yuki nos cargamos a ese civil escondemos el cadáver detrás de la piedra después nos acercamos a esa zona de ahí a esa pequeña piedra que no nos va a ver cuando se vaya colocamos la trampa ahí y acto seguido nos vamos ahí a esa señora y nos colocamos ahí detrás de la piedra para que no nos vea hay que hacerlo así porque si no uno se mata a uno el otro alerta a los guardias venimos con nuestros tres héroes aquí detrás y esto también a uno pega con el shuriken y a otro pega con la pistola escondemos los cuerpos venimos hacia aquí arriba nos cargamos a ese aquí agarramos la piedra con Mugen le damos la orden a Hayato de tirar su piedra de despistar y aquí es timing es coordinación o sea es PA! así cuando el otro se despiste vamos con el Mugen y tiramos la piedra ahí como fue por un accidente pues los demás guardias no se quedan muy alertados ese se queda como un plan aquí que pasó y cuando se acerca aprovechamos y le caemos encima con Hayato luego nos vamos aquí detrás de esta casa ponemos una trampa alertamos alertamos para el civil ese que venga nos lo cargamos lo arrimamos a un lado venimos aquí detrás de esta otra casa colocamos la trampa cuando el otro se vaya y los samuráis y los samuráis el grupito de samuráis se vaya vamos a aprovechar alertamos a ese que estaba ahí sentado PA! adiós lo escondemos detrás aquí ahora vamos a hacer lo mismo la misma trampa esperamos que el grupito de tres se vaya y que ese se acerque una vez se acerca ¿qué pasó? adiós ahora el asunto está un poquito más complicado hay que coger ir con Hayato aprovechando puntos muertos y tal subir aquí cargarnos al de la torre luego nos cargamos a este de aquí lo escondemos en esa casa aquí nos escondemos en el cobertizo y vamos con Mugen hacia detrás de este le damos la orden a Hayato de tirar la piedra ahí y la tiramos y nos cargamos a ese rápidamente tiene que ser con Mugen porque es el que más rápido tiene para coger los cuerpos y llevarlo venimos a esta zona de aquí le damos la orden a Hayato de pegarle el tiro al samurái y a Mugen de salir y hacer su ataque especial y aquí ya la cosa es mucho más sencilla colocamos la trampa alertamos nos escondemos escondemos el cuerpo venimos a esta zona lo mismo trampa silbido igual en la misma zona trampa silbido y nos lo vamos cargando así poquito a poco aquí igual colocamos trampa silbido y luego nos preparamos con Hayato para pegar un suriquen al que quede vivo igual trampa silbido nos escondemos vamos hacia esa civil nos cargamos a esa civil nos cargamos a esos dos eso ya es de Free y luego venimos aquí pa piñazo y nos llevamos el cuerpo pero es una trampa resulta que no es el líder secreto sino que es un mindungui del líder secreto justo pasa la moto ahora es un mindungui del líder secreto y el líder secreto era el hermano del del rey de la zona del Shogun así que todavía queda más si os ha gustado dadle a like y todas esas cosas y nos vemos a cuidarse ¿sí?